El impacto es José Velázquez en YouTube, usted puede ver los programas allí o por el Facebook también los puede ver. Continúan los operativos contra los automovilistas que no lleven el cinturón puesto en la parte de atrás y que no tengan los cinturones por obligación, según la ley 383 del 2010, todos los carros, automóviles deben tener el cinturón de seguridad. Van a partir motociclistas y van a ser retenes en todas partes después de las 6 de la tarde porque la orden del director de tránsito Rafael Horacio Núñez es la siguiente, me hacen el favor todos los agentes de tránsito, ya no vamos a tener agentes de tránsito regulando la movilidad porque no me interesa un pito la movilidad, me interesa es que en Bucaramanga tengamos plata porque necesito pagar la prima y necesito dejarle raspada la olla al próximo director de tránsito de Bucaramanga, entonces por favor me van a hacer comparendos a todos los motociclistas. Así habla Rafael Horacio, así dice y así empezaron ya los operativos y contra los piratas le van a dar duro, pero contra los motociclistas duro porque hay retenes todos los días en el mercado campesino subiendo y bajando después de la Ciudad Real de Minas a la autopista Girón. Frente a la dirección de tránsito de Bucaramanga también como hoy todos los días van a ver retenes subiendo y bajando para fregar a la gente de Girón. En el anillo vial, ojalá pudiera llevar, pero está que lleva allá. También por la carretera que sale de la autopista Girón hacia Provenza, hacia el Diamante, también van a haber operativos por ese lado. Van a haber más operativos por la autopista, van a haber más operativos en la carrera 21, en el norte de Bucaramanga, en la salida a Cúcuta. En todas partes se han incrementado los operativos porque sacaron muchos agentes de tránsito para meterlos allá. Entonces, por esa razón hay que tener todos los documentos en regla porque si usted no tiene el casco marcado, Rafael Horacio dio la orden. Me hacen el favor y me parten a todos los motociclistas que no tengan el casco marcado. Y me hacen el favor todos los que no tengan prendas reflectivas con parendo y movilización también. Y a los automóviles también. Entonces, ¿cuál es la orden que le dio? Dice que es que la semana de la movilidad es una manzabaloma. ¿Qué cuentico tan pendejo el que nos echa el director de tránsito de Bucaramanga, Rafael Horacio Núñez, para jodernos a los conductores, a los autores de la vía, pero no para controlar a los infractores? La intervención se llevó a cabo en las diferentes plazas de mercado de la ciudad para contrarrestar la problemática del transporte informal e invasión del espacio público. Tenemos la Plaza Guarín, que hoy es donde hacemos la mayor intervención, igual forma la Plaza del Centro. Hemos encontrado el tema de informalidad, vehículos prestando servicio no autorizado, vehículos de gama de Renault 9, Renault 12, Renault 18, que son los más recorrentes en este servicio o en esta modalidad del transporte no autorizado, igual forma el tema de mototaxismo. El objetivo es brindar la seguridad y movilidad a todos los habitantes de la capital santandereana. Planes que se han realizado más de 42 órdenes de comparendo y 25 vehículos inmovilizados hasta el momento, y planes que vienen a beneficiar realmente el ciudadano que tome el transporte que corresponde, es el llamado por parte de su Policía Nacional, y que generemos esa cultura de tomar el transporte público de pasajeros que está legalmente autorizado. En total fueron inmovilizados 25 vehículos por incurrir en esta práctica ilegal. Se aplicaron 10 órdenes de comparendo por estacionamiento en sitio prohibido y 18 por infracciones asociadas. Bueno, eso es lo que va a venir la persecución. Y no es culpa de los policías, no es culpa de los agentes de tránsito, no es culpa de ellos, es la orden que dio Rafael Horacio Núñez. ¿Por qué? Porque están contratando gente como loco, según me dicen los del sindicato de tránsito de Bucaramanga. Están que contratan gente como loco en la dirección de tránsito. Porque como se le cayó el negocio de la fotomulta, ¿por qué? Eso no es que es una central inteligente, que la central de tránsito inteligente iba a dar los semáforos a la ciudad y que iba a manejar el tráfico de la ciudad. No, 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 no venga con cuentico Rafael Horacio. El cuento aquí era joder a la gente a como diera lugar. Por eso el doctor Mirel Salas, el nuevo director de tránsito de Bucaramanga, dijo que no se iba a meter con eso, sino que las cámaras, si se necesitan la fotomulta, porque ya están aprobadas, son no para que un alférez empiece a tomar fotomultas en la calle a los que están estacionados así, mal parqueados. Perdón, aurillados en la vía, no los que estén mal parqueados. Los que estén mal parqueados sobre un andén, pátalos. Los que estén mal parqueados sobre una zona peatonal, pátalos. Los que están obstruyendo una vía principal, como aquí en la carrera 27, en hora pico se parquean las camionetas y los camiones a descargar, pátalos. Otra cosa que debe hacer el director de tránsito, prohibir, si yo soy alcalde de Bucaramanga, voy a prohibir el tránsito de volquetas doble troje por las calles de la ciudad, porque están rompiendo el alcantarillado, están rompiendo tubos, están rompiendo calles, están dañando andenes, están atropellando a la gente, están dejando escombros en la vía, no están limpiando la vía, porque entonces ahí sí se necesitan las cámaras de fotomultas. A los motociclistas que se meten por los andenes porque no son capaces, no tienen paciencia de esperar un momentico que uno con la moto en cualquier momento pasa por cualquier hueco, pero no subirse a los andenes, que es diferente, ¿cierto? Otra cosa, ¿por qué los motociclistas se están comiendo los pares? ¿Por qué están haciendo barrabasadas? Pues porque no hay controles de tránsito en donde deben estar los agentes de tránsito, están en un retene fregando a la gente que está trabajando. No se les olvide que en Carbonileña, ¿qué es lo que tenemos? Muéstrenme la imagen. Tenemos el mega reto, gánese 400 mil pesos, si usted es capaz de comerse una hamburguesa gigante de 5 kilogramos, 400 mil pesos, ¿cómo se los gana? Pues diga que usted es capaz de comerse una hamburguesa de 5 kilogramos, se inscribe en Facebook, en Instagram, en Twitter o en Google+, y va a la calle 50, después de inscrito, paga 50 mil pesos, para con esos 50 tener la oportunidad de ganarse 400 mil pesos, si usted es capaz de comerse una hamburguesa de 5 kilos en 20 minutos, Carrera 27, calle 50, parque Turbay. No más días sin moto, qué bien. Eso lo dijo el presidente de Fenalco. Me gusta que el doctor Almeida, el presidente de Fenalco, le pidió al alcalde de Bucaramanga, por favor no jodiera más a los comerciantes, que dejara esa montadera de estar aplicando, que días sin carro y que días sin moto, que no sirven para un carajo. No sirven, ¿por qué? Porque el día sin carro y el día sin moto, las ventas en los restaurantes se bajan. Las ventas en los negocios se bajan. Esta ciudad no tiene industria, tienes comercio, y si no hay gente que se transporta, y si no hay moto, si no hay carro, entonces las ventas pailan. Los empleados no van a poder ir a cumplir con sus horarios de trabajo tampoco. Entonces es grave la situación. Aquí no hay un sistema de transporte masivo eficiente. Por eso me gusta y que ahora Rafael Horacio Núñez no venga a decir que es que vamos a hacer la semana de la seguridad vial y que entonces no vamos a hacer porque hemos bajado la accidentalidad, porque prohibimos la moto a las 12 de la noche, de 12 de la noche a 4 de la mañana, entonces no se han bajado los accidentes. Pues doctor, ni al más bruto le cabe pensar que si prohíben las motos, pues se acaban los accidentes. Si prohíben los carros, se acaban los accidentes. Si prohíben que circulen los peatones, se acaban los peatones, que se dañan las piernas, que se caen en los andenes por una cantarilla o por un estáculo en la vía. Es como esa otra pendejadita, lo que autorizó un negocito, porque es un negocio. No me vengan a decir a mí que no. Es un negocio lo que colocaron en plenas zonas peatonales unas canecas orgánicos e inorgánicos, que es mentira, no tiene separador. Eso es una vaina para hacerle estorbo a los peatones y un cagadero de locos. Así, perdónen que hable tan feo, pero es que es cierto. Ahí yo he visto los ñeritos haciendo las necesidades, bajándose el cierre delante de las niñas. ¿Por qué? Porque no hay policía ni nadie que controle. Y en cambio eso sí es un negocio porque es unas vallas gigantes que colocan así de publicidad, de concierto y demás pendejadas. Entonces, eso es lo que también debe quitar el alcalde de Bucaramanga, ese negocito que tiene el actual alcalde y con el espacio público de los bombangueses. Y Rafael Horacio debe hacer por eso también. Y no mire todas las pendejadas que habla, mírelas. Con el fin de no perjudicar la temporada de fin de año y mejorar, eso sí, la cultura vial entre los conductores de motocicleta en la capital santandereana, la alcaldía decidió no realizar el día sin moto. El día sin moto se ha cambiado por una serie de jornadas de prevención y seguridad vial que iniciamos la semana entrante porque hemos acudido a la petición de Fenalco y de los concesionarios de motos y los clubes de motocicletas que lo cambiemos por varias actividades, por jornadas de seguridad vial, previniendo sobre las muertes en accidentes de tránsito que queremos bajar este año también. El funcionario señaló que lo importante es concientizar a las personas que utilizan las motocicletas como medio de transporte para realizar sus actividades laborales, comerciales y familiares, de ser más cuidadosos al conducir, siendo preventivos y respetando las señales de tránsito. 55 muertos, 26 muertes menos, 32% este año, vamos disparados, 5 por encima del año pasado, pero eso es lo que queremos, cero fatalidad, Bucaramanga sin violencia vial, cero fatalidad de aquí al 31 de diciembre. Según las autoridades de tránsito, se espera que a finales del año 2015 estén matriculadas en Bucaramanga y su área metropolitana cerca de 370 mil motocicletas. Bueno, lo que dice el director de tránsito es que cambiamos el día del día sin moto por jornadas pedagógicas. No, no es porque usted lo dijo, sino porque quiere defender el negocito, porque es un comercio, el director de Esmeralco tiene que defender a sus afiliados y le entregó toda la razón, pero el negocio es que ese día se dejan de vender motos, ese día se dejan de vender repuestos, ese día se dejan de vender servicios en los talleres que tienen los concesionarios de motos. Entonces, eso no es porque así no vas, es porque ellos presionaron también. Bueno, y de todas maneras los felicito porque ya sin moto perjudica mucho. Pero además mire la bomba a lo siguiente. Esta es una noticia y quiero que ustedes la escriban en el Facebook, en el WhatsApp y en todas las redes sociales. Según fuente de altísima credibilidad, me han dicho, José, investigue y voy a investigar. Si es cierto que al director de tránsito, Rafael Horacio Núñez, le tienen embargado el sueldo. ¿Por qué? Pregunté. Porque resulta que un centro comercial le pidió la instalación de unos semáforos, la autorización para la instalación de unos semáforos. Y al parecer, no lo puedo decir con certeza, pero sería bueno que la Fiscalía, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, como la misma personería que ha investigado César Augusto Rueda González, de que esos semáforos que pagaron la plata de los centros comerciales, lo pagaron con plata de ellos, parece que Rafael Horacio dijo que los había pagado con plata del tránsito, cuando eso es mentira. La plata no le llegó, la plata del tránsito al parecer no le llegó a los contratistas que instalaron los semáforos, porque los centros comerciales, un centro comercial, perdón, en ese sector, en lo que los instalaron, colocaron los semáforos, compraron los tubos, pagaron los obreros, pagaron la instalación, todo. Y al parecer pasaron las cuentas en tránsito como si efectivamente se le hubiera pagado a los contratistas y resulta que eso no fue así. Hay que investigar. Y qué tan cierto es, otro dato que me acabaron de pasar, que hay tres de los nuevos agentes de tránsito, tres de los 30 cuotas de Henry Gamboa, que es el que maneja su antojo la dirección de tránsito, porque colocó como candidato para que fuera director de tránsito a Rafael Horacio Núñez, y Rafael Horacio Núñez no es cuota del alcalde, es cuota de Henry Gamboa, el concejal. ¿Qué tan cierto es que tres de esos agentes de tránsito son personas que tienen antecedentes penales o antecedentes judiciales, que han estado presos en la modelo? Yo le voy a pasar el número de cédula, me están consiguiendo las cédulas para pasárselo al director de la cárcel y que el director de la cárcel me diga qué día entraron a la cárcel modelo y qué día salieron. Y la Policía Nacional también me diga que, o no, es que uno mismo lo puede buscar por internet, en la página policía.gob.co, busca antecedentes, le digita el número de la cédula de esos tipos y ahí le sale si es cierto que tres de esos contratados que no podían contratarlo porque tienen antecedentes penales, a pesar de que ya no tengan interdicción de derechos, pero no podían ser contratados como agentes de tránsito. Tres de los más jóvenes, uno tiene condena por homicidio, otro por porte ilegal de armas de fuego y otro por microtráfico, violación a la ley 30, leyes penales. Y que investigar qué tan cierto que de los 30 que metió Rafael Horacio los 30 nuevos agentes de tránsito, que la mayoría son cuchos ya, listos para pensionar, otros muchachos, pero la mayoría son cuchos, a uno que no puede permanecer mucho tiempo de pie porque tiene venavariza, otro que tampoco porque no puede subir escaleras, que tiene una enfermedad, un problema de columna, una hernia discal, y otro que tiene problemas de cáncer de piel y que entonces no se puede asolear porque el sol le puede incrementar el cáncer de piel. Hay que investigar todo eso que hay de cierto. Vamos con nuestros amigos que pagan. Estas son las personas, las empresas, a las que usted debe ir a comprarles porque son los que apoyan a Impacto al Defensor de los Motociclistas. Saludo, Motero. Ahora en Cañaveral, Carbón y Leña, diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576-6183871 Carbón y Leña Cañaveral Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas Distribuidores autorizados y quimición. Con Lance Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lance Cámaras y Alarmas Tercer Piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Ya saben que hay que comprar las cámaras en Lance porque es importante que usted vigile desde su celular a su empresa, a su negocio. Usted sale de su casa, usted deja su bebecito recién nacido o pequeñito, lo deja al cuidado de una muchacha, ¿cierto? Del servicio o una muchacha niñera. Pero usted no sabe cómo le están tratando a su hijo, entonces por celular usted puede mirar las cámaras, pero las cámaras compre las en Lance. Usted puede tener una empresa, puede tener un buen becelador con un bigote así y un becelador que hace así como un amigo mío, ¿qué es? Pero de qué le sirve si por detrás o por algún lado lo distrae alguien y lo roba o le hace algún daño a su empresa, entonces lo mejor es que usted desde su celular pueda ver las cámaras, pero las cámaras compre en Lance, Tercer Piso, Centro Comercial Bucacentro y Segundo Piso, Centro Comercial Gratamira. Seguimos en el pacto. Saludos, motero, mi amigo Luis Santana, diseñador, experto en temas de gráfico, de diseño gráfico. Él es el que le está confeccionando los buzos a los clubes de motos, a los clubes de carros, a las empresas también le está diseñando los buzos en transfer, buzos con reflectivo para evitar problemas también grandísimos. Una señora me escribe y me dice aquí, José, para pedirte un favor, es que tengo un problema con Caprecon, tengo una bebé prematura, hay que colocarle una inyección que cuesta más de un millón de pesos y no hay convenio ni con madre canguro tampoco, ¿a dónde me dirijo? Ni la Secretaría de Salud me ayuda, me chutan de un lado para otro y nadie me soluciona y mi bebé se puede morir. Gracias, José, por su ayuda y Dios te bendiga. Amén. Bueno, yo lo que le recomiendo es lo siguiente, muestre todos los documentos, muestre el diagnóstico médico, muestre la historia clínica, sáquenle fotocopias a todo eso, haga una carta solicitando a la Defensoría del Pueblo que esté pendiente de eso y que le ayude, porque ni la EPS ni la Secretaría de Salud quieren prestarle atención a ustedes sobre ese tema. La Defensoría del Pueblo está en la obligación de ayudarle a usted. También, si usted vive, por ejemplo, en Bucaramanga, vaya a la personería de Bucaramanga. Si usted vive en Piedecuesta, vaya a la personería de Piedecuesta o la de Florida. Pero ¿cuál es la ventaja o qué es lo que debe hacer? Que la personería tiene que designarle a usted un abogado para que lo represente y le ayude con ese caso porque si no, a usted le van a seguir mamando gallo. Es importante que haga eso. ¿Qué dice? Ah, que vamos a tomarnos un cóctel claro. ¿De dónde? Lo jueves, ¿cierto? Mañana en Carbonileña, Parque Turbay, 2x1. Además, parrilla y bar. O sea, si usted compra un cóctel, el segundo es gratis. Si compra una hamburguesa o un perro, la segunda es gratis. ¿En dónde? En la calle 50 con carrera 27 en el Parque Turbay. Por eso es importantísimo que usted lo haga. ¿Qué alerta tan tremenda la que hay? Más del 48% se incrementaron los casos de suicidio. O sea, si antes se suicidaban al año en Bucaramanga y en el área metropolitana 10 personas, ahora se suicidan casi que 20. ¿Por qué? Porque son personas a las que le falta Dios. Son personas que no tuvieron la formación religiosa cristiana de respetar los principios básicos de la vida. Son personas que no tuvieron un papá que les diera ejemplo o que lo llevara a la iglesia cristiana y les dijera para que no tuvieran que regañar ni nada, sino a través de la palabra de Dios, de la instrucción que dan en las iglesias. Les ayuden a tomar conciencia y a confiar en Dios cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la necesidad o la dificultad que tengamos. Por eso, pongámonos en manos de Dios para evitar que se sigan incrementando las cifras de suicidios en el área metropolitana. Luego de comparar las cifras del año anterior con el número de personas que se han suicidado en lo corrido de este año en el oriente colombiano, Medicina Legal anunció alerta por el incremento de estos casos. Hemos generado una alarma al sector salud sobre el incremento de los suicidios. A la fecha, al corte de 31 de octubre, hemos evidenciado un aumento del 48% de los suicidios en el área metropolitana respecto al año 2014. Las edades en las que se reporta el mayor número de casos es de 25 a 49 años y de 10 a 14 años. Según el último informe, Bucaramanga y su área metropolitana son los municipios donde el aumento alcanza un 48%. Florida Blanca ha presentado un incremento del 300% de los suicidios. El año pasado se presentaron dos suicidios, este año llevamos ocho, Girón igualmente presenta un incremento importantísimo. El año pasado se presentaron dos, este año llevan seis suicidios. Y Bucaramanga que también ha presentado un aumento en los casos. Medicina Legal ha identificado las motivaciones más frecuentes de las personas que cometen estos hechos fatales. Realmente en este último caso lo que toca es llamar la atención para la red de apoyo de salud pública para evitar que se presenten más casos y que en los casos en los que se consuma un suicidio se pueda brindar un apoyo a la familia, se pueda realizar una investigación epidemiológica para poder establecer cuáles fueron las causas que llevaron a una persona a suicidarse. Frente al último caso de suicidio, el director regional hace un llamado a las instituciones de salud. Solo de estos casos, solo en 17 sabemos que existe una motivación. La mayoría de ellas son problemas de pareja o sentimentales, problemas de salud física o mental y problemas laborales. Bueno, ya la persona que me envió esa carta dice muchísimas gracias por el dato. Yo vivo en Piedecuesta. Amén. Gracias a toda la gente de Piedecuesta que nos está sintonizando. Saludos, motero. También para mi amigo Luis Santana, el diseñador gráfico, que diseña los buses, los buzos, perdón, que ya, bien, 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 bien el giratoso. Saludos, motero. Saludos, motero para Rafa, que también vive en Villas de Girardot. Para mi amigo Fercho, el que compra motos usadas, motos que ya, usadas no, motos que ya están, que ya no sirven porque se le va a rollo y algunas piezas él las compra, las de Juaza. La vende, no son motos robadas, ojo, ¿no? Saludos para Motoyillo, también en el Girardot, que nos sintoniza. Para Pacho, en su tapicería de la entrada del barrio de la feria y para su esposa y sus hijitas, que nos sintoniza. Para Sandra Cacua, jefe de prensa de la segunda división del Ejército. Mi amigo Honorio Gómez, de Transporte de los Búcaros. Para su hijo Martín Gómez. Para el teniente John Castro. Para mi amigo Alberto Hernández, más conocido como satélite. Para Jorge Ricaute, que hace trámites inmobiliarios. Saludos moteros, Jorge, placer. Aquí lo vamos a tener como anunciante con el favor de Dios. A Fabio, del Hotel Lluvia del Sur y de toda su gente. A John León, del Canal Trova. A Diana Almeida, del Monster Club. A Margarita Sánchez, nuestra conductora del Switcher, aquí en Televisión Ciudadana. A Vladimir Ardila. A Manuel Antonio Caro, en San Antonio del Tácher. A Kike Caro, también en Bucaramanga, que nos está viendo. A mi amigo Jorge Navas, de Estética. Y a, bueno, muchas de las personas que nos ven a esta hora. Ahora, miremos cómo quedó libre alias Botalón. ¿Quién es alias Botalón? ¿Se acuerdan de la época de los paramilitares? Que Botalón decía quién se debía salir de esta finca, quién debería irse de este pueblo, a quién debían matar. El tipo pagó ocho años de cárcel no más. Pero cometió más de ochenta crímenes. Mandó matar muchísima gente. Esos son los crímenes que confesó, pero muchísima gente fue víctima de Botalón. Muchas mujeres violadas y solo ocho años de cárcel. Ya quedó libre. ¿Qué dice la información? Dentro de los casos más pronunciados por la justicia colombiana se encuentra el de Arnubio Triana Maecha, alias Botalón. Es comandante de las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá. Desde hace un mes recobró su libertad luego de haber confesado cerca de 350 crímenes ocurridos en su mayoría en la zona Magdalena Medio. Su condena en la cárcel de Itagüí fue de ocho años, pena impuesta en el marco de justicia y paz. Está en proceso de reintegración especial con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Se encuentra en proceso de sensibilización, de concienciación frente al daño generado. Prácticamente ya hemos tenido buenos resultados. Hay una buena postura por parte del postulado frente al tema y también se está trabajando en conjunto con la Unidad Nacional de Víctimas para generar procesos efectivos. Sobre las confesiones y delitos que asumió bajo su responsabilidad se encuentran 89 homicidios, 112 desapariciones forzadas. Estuvo involucrado en asesinatos en contra de personas de la comunidad LGBTI, además del reclutamiento de por lo menos 82 menores de edad. A través de psicólogos experimentados en estos temas de conflicto y de reconciliación hemos estado trabajando continuamente. Se trabajan todas las semanas con cierta extensidad de horarios para trabajar todo el tema de sensibilidad frente al daño generado, para trabajar enfoques diferenciales respecto a algunos tipos de delitos, sea la violencia sexual, sea el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada. Todo esto se trabaja a través de psicólogos y de forma continua. La Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad. Aún así, el desmovilizado seguirá presentándose a los estrados judiciales durante los próximos cuatro años para continuar entregando información sobre los hechos violentos en los años de comandante en las Autodefensas Unidas de Colombia. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. Saludos a Omar Muñoz en Panamá, Ciudad de Panamá, que nos está sintonizando. Y gracias, Omar Muñoz. Y a mi amigo Luis Gómez. ¿Gómez? El español que vive en Panamá. Bueno, el de BMW Panamá, que tiene los tours por Europa. Saludos motero y gracias por el apoyo que le está dando a nuestra amiga Claudia Ríos. ¿El señor? Hola, Luis Gómez. Que nos está sintonizando en Ciudad de Panamá. Perdón. Mi amiga Claudia Ríos viene desde Estados Unidos, pasando por Centroamérica. Es de Bucaramanga. Se fue en moto solita. Y ya viene esperando que Ciudad de Panamá la reciban los amigos panameños. Luego pasar la moto en barco, porque no hay carretera para pasar de Panamá a Colombia. Paola Meneses, la esposa de mi amigo Yadir Moreno. Está sintonizándonos. También es Henry Torres y Juan Camilo. El hijo, Juan Camilo. Yo cuando dice Camilo, me acuerdo de lo de los locos. De San Camilo, de nuevo, de lo que es. Dile Camilo. Nuestro sitcher que nos sintoniza a esta hora. Bueno, ¿en dónde usted debe ir a hacerse los tratamientos cuando quiera depilarse? En Marabela. Marabela y yo van inticente porque hay depilación permanente. ¿Se imagina usted uno acariciando la pierna de la mujer o de la novia y que le sienta como uno acariciándole la pierna de un macho? Porque ella no se la depila porque tiene que ser con cuchilla o con cera. Entonces es una tortura. Debe tener unas piernas hermosas. O uno mirándola en chorcitos a la mujer y con la vena varice o los vasitos que parece que tuvieran las instalaciones eléctricas por fuera. No, por eso hay que hacerlas depilar y hay que hacerle los tratamientos con esas cosas. Luz pulsada AFT en Marabela Vanity Center. Tarifa única de 50 mil pesos. ¿En dónde? En Cañaveral Local 155. Centro Comercial Cañaveral Local 155. En Cabecera. Tercera etapa local 16. Llame usted al teléfono de Cabecera. A Tania. 43-76-50. O en la ciudad de la Real de Minas Centro Comercial Acrópolis Local 227 Marabela Vanity Center. Seguimos. Seguimos. A Jairo Arias de Ciudad Bolívar que nos está sintonizando. Mire, yo le voy a pedir un favor a las personas que tienen mi número de WhatsApp. Yo con toda confianza les doy el WhatsApp. Pero no para que me escriban, no para que me digan saludo motero, lo estoy viendo. No, no, más bien cuando tenga fotos o videos de accidentes, mándelos o denuncias, mándelas. Pero no me mande fotos de la semana pasada o de un accidente hace cuatro meses por ahí en Aguachica u otro accidente hace un año o del muerto no sé dónde. No, cosas actuales. Si no tiene actual nada no me mande. Y dejen de mandarme cadenitas o maricaditas de estas de que le mandan a uno que hay que la cadena y que si no que Jesucristo lo va, no, no, que a mí yo no creo en pendeja de cadenitas. Ni me manden matachitos que estoy pensando y que Dios dijo que para ti no. A mí ore usted, hable con Dios. Díele, pídalele que el Señor proteja a José Velázquez, que lo cubra a Jesucristo con su preciosísima sangre para que ni los planes del enemigo fracasen contra él. Porque yo tengo muchas presiones a raíz de que decimos las cosas así sin miedo, de frente. Por eso. Ahora, ¿qué tal esto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos congresistas defendiendo la adopción de los niños, las parejas gays, perdón, aceptando y defendiendo la adopción de parejas gays y LGTBI por parte, para niños. Por Dios, le están violando los derechos a los niños. ¿Será que la mamá de un magistrado o de un congresista de eso fue una perra? No, no fue una perra, fue una mujer. ¿Y con quién lo hizo? Con un esposo, con un hombre. Entonces, ¿qué quiero yo como hijo? Ver una mamá hombre, perdón, mujer, lógicamente, y un papá hombre. Yo no quiero ver una mamá hombre y un papá hombre, o una mamá mujer y un papá mujer. No. Yo quiero ver tal y como Dios los creó a su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios en Génesis 1. Hombre y mujer los creó y a su imagen y semejanza. Dios no se parece por ningún lado a ningún marica, ni ninguna lesbiana, ni homosexual, ni nada. Dios es Dios, hizo hombre y mujer no más. Y uno, como dijo, quiere tener papá y mamá. Papá varón. Y mamá, mujer, hembra. No voltearon ni nada de esa marica, ni nada. Seguimos en impacto. Ya me sacaron la piedra estos desgraciados. Bueno, mejor hablemos de esto. Hablemos de lo siguiente. ¿Cómo en Cimitarra la policía capturó 11 desechables delincuentes que vendían el semejante pueblo tan chiquito, vendiendo marihuana y bazuco y hacían lo que hacían y la gente no podía decir nada, tenía que comer callado? Pues bien, la gente se mamó, denunció, la policía tomó el caso, la Sijín hizo los seguimientos para que cuando cogieran a estos desgraciados y a todas esas viejas y tipos que estaban envenenando a los muchachos de Cimitarra, pues los cogieran y que el juez de control de garantías no lo mande para la casita, sino que lo mande para la cárcel, para Casa Blanca. Unidades de la policía de Santander desmantelaron la red conocida como Los Tocayos, integrada por 14 personas. Que operaba en el municipio de Cimitarra, en sectores urbanos y rurales. Y cometiendo delitos como la venta de estupefacientes en menores cantidades. La estructura distribuía droga en el municipio de Cimitarra. Con el uso de menores de edad vendían incluso a domicilio el estupefaciente. Esta banda delincuencial, cabe resaltar, ha sido desvertebrada. En cumplimiento a las órdenes de captura, los miembros de la banda quedaron a disposición de las autoridades. Les han dado medidas de aseguramiento en centros carcelarios y esta operación se vio gracias a las informaciones de la comunidad en general y al trabajo de nuestros uniformados. El operativo se efectuó luego de una exhaustiva investigación y del registro de las actividades ilícitas de la organización. Bueno, Dios quiera que sigan capturando toda esa banda de ratas y que usted no se quede callado. Denuncie, como dice Belivario, ya no me tiras. No se quede callado, coja los nombres, direcciones, teléfonos. Si puede tomar fotos desde la ventana de su casa a la casa vecina o del frente donde están. Y las placas de los carros y las motos que llegan, tómelas. Reúna todo ese material y diga después descríbame a mí o descríbale a la policía. Si le da miedo denunciar a la policía, entonces descríbame a mí que yo me entiendo directamente con el general. General, mire esta información que me llegó. El rata tal, 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 en tal parte tiene la moto tal, llegan los compinches con esta moto, llegan armados tales días que llega la droga, todo eso. Dígamelo. Yo se lo paso de una al general porque yo sapo si bien soy muchísimo. Yo soy bien sapo porque los que se arrechen y digan eso, los delincuentes, que sí es sapo, sí, sí, soy bastante sapo porque yo actúo con la legalidad. Lo que no me gusta es que mucha gente de Bucaramanga, vendedores ambulantes, que como aquí le están dando duro porque están invadiendo el espacio público y son necios, creen que la única forma de subsistir son las ventas ambulantes cuando Dios nos da sabiduría para que confiemos plenamente en Él. Y Dios nos da como switchers, como ingenieros de sistemas, como cableoperadores, sí, como otras tantas cosas que Dios le da a uno saludaría para que pueda hacer un buen trabajo, pueda tener ingresos. Pero no, ventas ambulantes. Aquí estaban acostumbrados a invadir las calles, como aquí les dieron bolillo y los sacaron, entonces se fueron a Barranca Bermeja a querer invadir. Y mire lo que dice uno de ellos en la entrevista, que deberían dejarnos trabajar en esta época decembrina. Pídale a Dios, más bien en esta época de diciembre, dedíquese a buscar a Dios, que mire, que si usted confía en Dios, Dios no lo desampara. Pero eso de que aquí en Bucaramanga unos vendedores ambulantes se fueron a hacer duro en el Barranca Bermeja, y porque empezaron los operativos de recuperación del espacio público, a no, que les están violando el derecho al trabajo. ¿Cuál derecho? Hágales. Alterados los ánimos en el sector comercial, cuando al mediodía de este martes, comerciantes estacionarios del sector se opusieron a operativos de recuperación del espacio público. Según esta comunidad, atropellos y maltratos se registraron en el lugar. Uno de los videos entregados por testigos en el sitio muestra el momento en el que un adulto mayor es atendido por bomberos voluntarios luego del fuerte golpe recibido, según la comunidad del sector, por uno de los miembros del ESMAD. Pero no es justo, que si uno la caga, uno mismo la paga. Pero hoy hubo personas que en realidad no tuvieron nada que ver con las cosas, igual los que más duro le dieron. Al menos la gente de la tercera edad. Eso no es justo, como cogió un señor. Ay, yo creo que el señor está hospitalizado. Vino a la ambulancia y lo recogió. Esta comunidad, que hizo parte del capital Semilla, acordado meses atrás por la administración municipal, ahora hace nuevas exigencias al gobierno local, argumentando su deseo de trabajar en temporada decembrina en el sector del comercio. Nosotros pedimos que nosotros, los vendedores ambulantes, no estamos en contra de la recuperación del espacio público. Pero en otras ciudades más grandes, como Medellín, Bogotá, Cali, se hace uso del espacio público ordenadamente. Uno puede hacer uso del espacio público ordenadamente en un sitio, en un rinconcito, en una orilla. ¿Cómo uno sobrevivir para uno mitigar la situación económica? Porque la problemática es que el plan Semilla, el plan Semilla que dio la alcaldía, ya eso prácticamente se acabó. No, nosotros necesitamos conseguir el sustento este 2015, el 2016, el 2017. Nosotros necesitamos ganar el sustento diario. Es que nos haga el favor, así sea en un puestecito chiquitico, el más mínimo que él vea, o inclusive hasta en el mismo baldecito que nos hemos estado trabajando, que nos deje trabajar la temporada. Tan siquiera eso le pedimos, porque cómo se le ocurre a ellos que tienen liquidación prima y todo, ellos luqueados y nosotros en la casa mamando hambre porque no tenemos más nada que hacer, porque ni empleo nos da. Tensión se vive en el sector comercial ante la presencia del ESMAD, mientras el comercio abre de nuevo sus puertas en medio de las quejas de quienes aún no tienen permitido retornar a las calles para vender sus productos. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quicción. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Yo, lo que decía el señor en la nota anterior de las ventas ambulantes, es que nos dejen un espaciocito chiquitico que nosotros trabajamos ordenadamente. No. Trabajan ordenadamente unos o uno. Los demás son desordenados. Señor Secretario de Gobierno de Bucaramanga, ¿cuándo es que va a retirar las ventas ambulantes de la vía que ya recuperaron ustedes en la calle 56 frente al San Andresito a la isla? Ventas ambulantes que se toman el andén con sillas, con ventas, con todo. Y fuera de que, no contentos con eso, ponen los asientos y los carros parqueados en plena calle 56 subiendo y bajando. Señor Secretario de Gobierno, hay que empezar a actuar de esta manera, hombre. O sea, es cierto que la gente tiene necesidad, pero háganlo ordenadamente, pero lo que pasa es que la gente no se puede confiar. Mire, en Cañaveral, frente a la clínica Ardila Lule, iba pasando yo con la moto, cuando, oiga, las ventas ambulantes se tomaron la mitad de la vía. Mira, está bien, tienen un espacio grande aquí, la parte del pedacito del andén, pero no, se salen hasta la mitad de la calle. Y atrás del andén casi queda otra mitad de la calle libre. Increíble. Y porque yo le dije a unos señores, oiga, mire, ¿por qué no se ordenan? Métanse más, mire, están tomando la mitad de la vía, eviten que vengan los operativos y los saquen. ¡Eh, no sea sapo! Pues me puse de sapo y me puse a grabar porque yo sapo sí soy. Y grabé todo el tiempo. Aquí, ¿cómo se invade el espacio público por parte de los vendedores ambulantes de hallacos, de bebidas, de chazas? ¡Grabé! Cuando se me viene una señora y me dice, ay, don José, yo sé que usted está en contra de todo el desorden. Y sí, vea, mire, yo estoy con mi chazita ordenadita, pero es que los demás, mire cómo están, y uno les dice y no hacen caso. No sé, no pase el video, yo les voy a decir otra vez porque sí. Pero yo les dije, bueno, señora, listo. Yo me comprometo a no pasar el video, no pasarse a los secretarios de gobierno ni al alcalde de Florida y no presionarlo, porque donde yo lo presione tienen que hacer operativos, que están violando la ley si no la cumplen. Se llama un delito de prevaricato por omisión, que conociendo la ley no la hacen cumplir. Eso le puede pasar a un alcalde, a un secretario de gobierno. Uno como ciudadano lo puede demandar y más como periodista, yo que soy bien sapo, lo demando. Entonces, no, don José, no haga eso. Mire, es que nos perjudican y por culpa de ellos, entonces a nosotros vienen y nos levantan también y usted sabe que yo voy a vender tinticos y toda esa cosa. Bueno, señora, pero dígales. Y voy a pasar otra vez por allá, por frente de la clínica Ardila Lule y voy a grabar y donde estén así y señor secretario de gobierno de Bucaramanga, se desaparra Almeida, se desaparra Galvis. Frente a San Andresito, la isla, ese desorden que forma ese trancón tan berraco no es posible, hermano, así no se puede vivir en esta ciudad. Menos mal que, a pesar de que ganó el ingeniero Rodolfo, no está de acuerdo con el desorden, sino con el orden. Me gusta eso. ¿Cómo fue el allanamiento de una fábrica de dólares falsos? Una fábrica de dólares en el centro de Bucaramanga, una tipografía, creo que fue en la 18, en donde un tipo se encargaba de hacer dólares para luego mandarlos para Venezuela, para otras ciudades, inundar el mercado y engañar a la gente, robar, porque eso es un delito. Aquí falta que cojan a otras personas que eran los que compraban los dólares falsos y los que le ayudaban a hacer los dólares falsos. Ojalá revisen en todas las tipografías, vayan a todas las tipografías. Revisen los computadores, en los discos duros deben quedar diseños de todos esos dólares falsos y la plaqueta o plantilla, todo eso que hacen. ¿Cómo es la cosa? Este es el momento cuando agentes del Grupo Investigativo contra la Falsificación de Monedas del CTI de la Fiscalía llega hasta este taller de artes gráficas ubicado en el centro de Bucaramanga y proceden a realizar el allanamiento encontrando una fábrica clandestina de dólares falsos. Minuciosamente, los agentes del CTI inspeccionaron el lugar y encontraron 480 mil dólares en proceso de elaboración. En el operativo fue capturado este hombre que está siendo presentado en estos momentos ante un juez de control y garantías de la capital santandereana para que responda por los presuntos delitos de elaboración, tráfico y tenencia de elementos para la falsificación de moneda. Según el CTI de la Fiscalía, en el taller de artes gráficas se incautó gran cantidad de materia prima para la elaboración de dinero falso que sería distribuido en esta época de fin de año en el área metropolitana de Bucaramanga, Cúcuta y la frontera con Venezuela. Duro, duro con todas esas ratas que también hacen cosas indebidas, no en la legalidad, para fregar a otros, para estafar a otros, para robar a otros. Es que hay que darle duro, manos de ratas, son ratas iguales a todos. ¿Cómo fue el atraco del tipo que pasamos anoche? Pero yo quiero que el colonel Claudio Cardona le dé una lección a la gente para que le diga ciertas cositas porque a veces nosotros vemos las cosas y nos quedamos callados, no somos buenos ciudadanos, no denunciamos bien como debe ser. El caso se presentó en el Café Madrid. Este hombre quien tomó una carrera hacia el norte amenazó con un cuchillo al taxista para que le diera el dinero y sus pertenencias. Intimidándolo con arma blanca, un cuchillo quien se lo coloca a la altura del cuello, le solicita los elementos después de haber cogido una carrera y llegar cerca al sector de Café Madrid, lo intimida con el arma blanca, le quita el celular, 76 mil pesos que tenía el señor taxista de su producido y el pasacinta del vehículo. Tras ser víctima del robo, el conductor activó la alarma mediante el plan de vigilancia por cuadrantes. con un plan candado inmediato se capturó al responsable. He ahí la importancia de que nos comuniquen al 123, al número del CAI o al número del cuadrante, que haya una información rápida, veraz, eficaz de lo que estamos viendo en esos momentos. Les recuerdo que la inmediatez la tiene quien está en la calle, la persona que está viendo los hechos es quien nos puede con una llamada evitar un hurto, así no sea usted, así sea un vecino, sea una persona desconocida, que el día de mañana usted querrá que esa otra persona cuando a usted le esté sucediendo algo haga esa llamada urgente. Hasta el momento la policía metropolitana de Bucaramanga reporta la captura de 47 personas que han sido vinculadas con hurtos al transporte público. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614 más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. La Administración Nacional me premio como uno de los mejores alcaldes donde hemos hecho una buena gestión. Según el nuevo estudio de tipologías departamentales y municipales que ha ejecutado el Departamento Nacional de Planeación, Girón, hace parte de los 10 municipios de Colombia que muestra un alto porcentaje de cumplimiento. La Administración Municipal de Girón durante este cuatrenio ha hecho las cosas bien, ha hecho con responsabilidad, con seriedad. Nosotros hemos dedicado a aumentar los ingresos tributarios. El mandatario destaca que esta posición se debe al trabajo que ha realizado durante los cuatro años de la mano con los contribuyentes. Hemos hecho diferentes estrategias, por ejemplo, nosotros cuando llegamos acá no había código de barras, no había botón PC, entonces nosotros hemos digitalizado, hemos facilitado al contribuyente para que fácilmente pueda ir a pagar, pero también hemos hecho seguimiento, fiscalización, cobro coactivo, diferentes acciones que en estos momentos tenemos un aumento del 48% de los ingresos tributarios. Cumplir con los límites de gastos fijados por la ley, contar con una fuente de ingresos propios le permitirá conservar recursos para invertir en programas sociales. Estábamos inicialmente cuando llegamos en el 2011 en 30.400 millones de pesos y en estos momentos nos entregamos más de 45 mil millones de pesos. Lo que quiere decir es que hay un momento importante que permite que el municipio de Girón tenga unos recursos propios que le permite por un lado los gastos de funcionamiento cubrirlos y por otra parte le da recursos para poder hacer proyectos sociales o inversión de todo tipo. Así las cosas el Departamento Nacional de Planeación resaltó que el municipio colonial se destaca como el mejor en Santander en temas de desempeño fiscal. Yo aquí voy a traer un buzo hermoso que me van a hacer con el logo de impacto y con el logo de la veeduría ciudadana Poder Motero Atrás a propósito enfóquenme con la otra cámara. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, esta es la camiseta del encuentro de motos custom y alto sin grajes la dorada caldas a la que vamos este fin de semana. Este logo es del año pasado pero el de este año se lo voy a traer aquí. Es patrocinado por Harley Davidson por eso tengo el logo de Harley Davidson Harley Davidson Medellín como dice aquí mi amigo William Bolívar. Entonces, ¿quién me va a hacer ese buzo? Que voy a mostrar aquí con el logo de la veeduría con prendas visorreflectivos también para evitar que lo partan a uno cuando va de noche entonces me lo va a hacer Luis Santana el diseñador aquí lo voy a mostrar para que ustedes se emocionen y lo vean. Saludo Lucho saludo motero para él saludo motero para mi amigo Germán Pinzón doña Luz Marina de Calzado Paraíso que nos está sintonizando Janet y todas las empleadas en la calle 22 entre carreras 21 y 22 Calzado Paraíso si va a San Francisco no vaya a otra parte vaya a donde es que calzan a las reinas de belleza de Cartagena aquí en Calzado Paraíso hay promociones descalzado para amas espectaculares para que Yadir le compre a la esposa para que Juan Camilo le compre a la novia que no sean solo piquitos y abrazos y mi amor te quiero sino que se lo demuestre le compre mentira no mentira los zapatos allá a pesar de que son de calidad no son tan caros son bien económicos bueno saludo motero para ellos para mi amigo Germán ah para Carlos Bueno también saludo motero para mi amigo Papín Luis Humberto Jaime y su esposa Lulú que nos sintoniza en el barrio Las Villas saludos en San Rafael para doña Doris y mi amigo Sergio Herrera en Calzado bueno todos todos bueno que es lo que dijo el secretario de gobierno de Barranca Bermeja sobre los de Bucaramanga que van a invadir allá las ventas con ventas ambulantes las calles de la capital petrolera de Colombia el secretario de gobierno Roger Sanabria Mejía entregó en horas de la tarde del martes declaraciones luego de hechos que alteraron el orden público cuando las autoridades adelantaban diligencias para la recuperación del espacio público en el sector comercial tenemos una situación en estos momentos de total normalidad se nos presentaron unos hechos en donde unas personas que no son de Barranca Bermeja que vienen de la ciudad de Bucaramanga fomentan el desorden vienen precisamente a eso a afectar la tranquilidad ciudadana a fomentar el desorden y con la policía nacional pues está ejerciendo la labor por una disposición legal que nosotros tenemos que es la de recuperar el espacio público de acuerdo con el reporte oficial la protesta deja a una persona capturada sin que se registren pérdidas materiales con ocasión de los hechos registrados de manera que lo que se presentó fue una persona que fue capturada en el lugar de los hechos incluso incinerando llantas fomentando el desorden este tipo de situaciones prácticamente van en contra del mismo código penal y ya fue esta persona capturada y va a ser judicializada afortunadamente no se presentaron pérdidas materiales ahí tenemos presencia del del cuerpo de policía permanente y el llamado que hacemos es a que primero nos unamos todos alrededor de nuestros comerciantes en la ciudad apoyar el comercio local ese es el único propósito que tiene la alcaldía municipal y a estas personas que vienen de otras ciudades justo en estas temporadas a vender sus productos muchos de estos productos no tienen ningún tipo de factura son productos que no tienen ninguna certificación en su procedencia vienen los venden y se van de Barranca Bermeja entonces nosotros a eso es lo que nos vamos a oponer para el funcionario público quienes fomentaron el desorden son vendedores que vienen de otros lugares de la geografía nacional de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 en el transporte ilegal sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud en el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander quiero saludar en Conucos al zapatero de Conucos a mi amigo Pablito Mejías bien colorado creo que es que quiere que salude a su esposa Luis Mirella y a su bella hija Karen que está viendo el programa ojalá esa niña Karen si su papá no la lleva a la iglesia cristiana diga que usted quiere ir pero una iglesia que no sea aleluya que no le prohíban que usted se maquille que usted se pinte que usted se vea bonita que no le obliguen a ponerse una falda más larga y tener una lengua así de larga también no sino que sea una persona bien sino que sea una persona de Dios y verá que usted va a conseguir una buena profesión un buen trabajo y cuando usted quiera casarse va a conseguir un hombre de Dios no va a conseguir un carnicero que quiera venir a comer carne no más busca eso saludo Mirellita Pablito que tal es el consejo como quedó bien bueno mire como usted ah pero quiero saludar a mi amigo Carlitos Bueno y a su esposa Marielita en el barrio Comuneros en la carrera 20 con Calle Octava también saludar a Luz Helena González y a su hijo José José feliz de la vida porque va a ser papá bien José saludos a Giovanna a su esposa en Barichara San Gil en esa vía no hay semana en que yo no le muestre un accidente de un carro de una moto pues bien en esta oportunidad fue un ñerito de 14 15 años se fue con otra ñerita de 14 años les dio por creerse el macho man en la moto que es que para la carretera para ellos es poquito alta velocidad les quedó grande una curva se salieron y quedaron heridos gracias a Dios no me murieron dos menores de edad resultaron lesionados en un accidente de tránsito presentado este lunes 9 de noviembre hacia las 8 de la noche ocurrió cuando Carlos Andrés Lemos de 17 años condució una moto Suzuki AX100 en sentido Barichara San Gil acompañado de María Fernanda Serrano de 14 años al parecer por exceso de velocidad perdieron el control en el kilómetro 2 sector La Recta saliéndose de la vía y golpeando el separador fue tan fuerte el impacto que derribaron una de las señales de tránsito tanto el joven como la acompañante quedaron lesionados en la cuneta de la vía siendo auxiliados por unidades del cuerpo de bomberos de San Gil y remitidos al hospital bueno dejémoslo aquí eso es lo que dice el capitán Wilson Velásquez del cuerpo de bomberos de San Gil de que hubo ese accidente mire estos añeritos no estos desechables ratas miserables que robaban campesinos no es esa la de las fotos esas no son las fotos las imágenes espere a ver como le digo ah no 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 las imágenes le iba a mostrar las fotos de dos ratas un tipo de una vieja que robaban eran cosquilleros robaban en la plaza de mercado en Pidecuesta y las víctimas preferidas de ellas eran los campesinos pero bueno mostrémosle como una mujer se cansó de vivir con un marido que no cumplía en la casa ni como hombre en la cama ni como marido como varón en la casa que no lleva a lo del mercado fuera de eso maltrataba a la mujer de palabra y de hecho la señora se cansó después de creo 14 años de matrimonio le dijo chao amigo ¿qué pasó? entonces pues se cansó y dijo que no quería vivir más con él y ahora porque no quiere vivir más con él el tipo quiere obligarla que viva con él la insulta la trata mal la ha amenazado con que la mata que así ponga la demanda en la fiscalía que la va a matar qué es lo que pasó en San Gil y por qué esta señora fue al Palacio de Justicia de San Gil sola y temerosa Patricia a quien hemos decidido llamar así para proteger su identidad llegó al Palacio de Justicia en Barranca Bermeja para interponer una denuncia por maltrato y acoso contra su excompañero sentimental con quien convivió 17 años y del cual se separó hace 12 meses pues la última fue el fin de semana que me amenazó y muchas personas escucharon cuando él me amenazó que me iba a mandar que él mismo me iba a matar porque él también dice que no le importa que le coloque una demanda acá eso lo tiene él sin cuidado que no le importa si tiene que irse para una cárcel que si tiene que pagar él paga los últimos años de relación fueron un karma para ella pero lo que vive luego de la separación se ha convertido en una situación peor debido a que su expareja la insulta y la amenaza de muerte cada vez que puede de manera personal y a través de mensajes en su celular pues al principio fuimos una pareja muy feliz pero después empezaron los problemas y ya él con sus borracheras que mujeriando con la una y con la otra pues yo me cansé y después seguramente no solamente eso llegaba a borracho sino también agredirme físicamente y verbalmente si una vez si la última vez por eso me separé de él porque le encontré un mensaje con la amante de una de las amantes y yo lo vi y yo le dije que me iba y en eso tuvimos mucha discusión y nos agredimos por eso hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el caso y de inmediato se le interponga una caución al agresor en días pasados ella acudió a varias instituciones pero no había obtenido la orientación suficiente para la ruta de atención pues vengo acá a la fiscalía a colocar el denuncio porque ya pues no sé qué hacer estoy desesperada porque no es la primera vez que me está sucediendo esto entonces vengo de verdad que las autoridades son medidas en el asunto y me ayudan a solucionar este problema porque la verdad salgo a la calle y salgo con una zozobra a los hombres pide respeto para que tomen conciencia y asimilen cuando una mujer toma la decisión de no compartir más su vida con ellos y a las mujeres que como ella padecen de violencia de género las invita a que denuncien en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Por la vida en la vía no vayas en contravida una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus Bueno señoras y señores lamentablemente se nos acabó el tiempo yo me voy para Bogotá al Salón Internacional de la Moto en Corferias a ver las últimas novedades de motos de accesorios de ropa para motociclistas de protección para motociclistas en fin vamos a ver de todo de nuevos elementos técnicos de combustibles lubricantes y lo que hay para las motocicletas en este Salón Internacional de la Moto en Bogotá saludos Antonio de Solomotos y también luego vamos de allí de Bogotá a tres horas más o menos vamos para la Dorada departamento de Caldas al encuentro de motos custom y alto cilindraje que se llama Dorada Bike Week no Octavos sino Dorada Bike Week que tengan una feliz noche que Dios los bendiga saludos moteros chao Aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira El siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo y violencia